Muy buenos días amigos de Venezolana de Televisión, bienvenidos a la presente de emisión matutina de la noticia. De inmediato nosotros nos vamos a trasladar, José Manuel, al Panteón Nacional. Allí se encuentra nuestra compañera Jordana Chacón y nos trae todos los detalles. Adelante. Adelante. Muy buenos días amigos de Venezolana de Televisión. Iniciamos esta transmisión especial este 17 de diciembre con motivo a conmemorarse 188 años de la partida física del padre de la patria, Simón Bolívar. Desde el Panteón Nacional inician este lunes los actos protocolares con motivo a conmemorarse 188 años del fallecimiento del libertador Simón Bolívar. Esto en este momento podemos ver a través de las pantallas de Venezolana de Televisión parte del tren ministerial que acompaña al viceministro Anthony Coelho desde acá, desde el Panteón Nacional. Vamos a escuchar un poco lo que son los actos que se realizan desde acá. Recordemos que fue en 1830 cuando el padre de la patria Simón Bolívar partió justamente en Santa Marta, Colombia. El día de hoy acá en la ciudad de Caracas se realizan los actos protocolares. Gran parte de las autoridades del gobierno nacional se encuentran presentes. El ministro del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, quien con la bandera en mano se prepara junto a las autoridades del gobierno nacional justamente para izar la bandera nacional este lunes 17 de diciembre para conmemorar 188 años del fallecimiento de Simón Bolívar, uno de los héroes más importantes de las duchas independentistas latinoamericanas. Libró países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Fueron los países que logró liberar del colonialismo español. A Bolívar, quien se le confirió el título de libertador en 1813 por el entonces gobernador de Caracas, Cristóbal Mendoza, fundó las bases políticas y jurídicas de las instituciones que tendrían como finalidad la defensa de la soberanía de las naciones liberadas para el desarrollo de nuevos ciudadanos. Desde acá, desde el Panteón Nacional, inician entonces los actos protocolares. Son 188 años que se conmemoran este lunes. Acá en la ciudad de Caracas podemos ver a través de las pantallas de venezolana de televisión al también vicepresidente de Seguridad y Soberanía Política, el general en jefe Vladimir Padrino López, quien también está en compañía del ministro del Poder Popular de Petróleo, Manuel Quevedo, también el ministro Eduardo Piñá, de parte de las autoridades, el ministro para Transporte, Hipólito Abreu, también el vicepresidente para el Área Social, Aristóbulo Isturis, se encuentran acá, justamente en el Panteón Nacional. Son 188 años que se conmemoran del fallecimiento del padre de la patria, Simón Bolívar. Es importante mencionar además que fue justamente a la 1 y 3 de la tarde en Santa Marta, Colombia, cuando Simón Bolívar dio su último respiro en la hermana República de Colombia. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a Venezuela. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Blanco, conocido como el Libertador, nació en Caracas el 24 de julio de 1723 y lideró la independencia de países como Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela. Falleció a los 47 años de edad en Colombia. Hoy los venezolanos conmemoran 188 años de su partida física, sin embargo, su ideal se mantiene vivo a través de la revolución bolivariana. El Libertador recibieron cristiana sepultura. ...de Santa Marta, luego fueron trasladados a Venezuela y sepultados en la capilla de la familia Bolívar, en la Catedral de Caracas. El 28 de octubre de 1876, sus restos fueron trasladados a la Unión Nacional. El Libertador, Simón Bolívar, luchó sin descanso por la primera revolución de Colombia, antes, en contra de sus detalles, que socavaron la continuidad del gran proyecto bolivariano, siendo los últimos votos del Libertador a favor de la felicidad de la patria. Simón Bolívar, el genio de América, el hombre de las dificultades, pasó a la inmortalidad el 17 de diciembre de 1830, en la Junta San Pedro Alejandrino, rodeado de sus más cercanos seguidores. Hoy, enaltecemos el inquebrantable legado del Libertador, que sigue vivo en los corazones de los hombres y mujeres de esta patria, hijos e hijas de esta tierra de libertadores, que se mantienen firmes a 188 años de la apoteosis del padre de la patria, Simón Bolívar, rumbo a la consideración de la soberanía, unidad e integridad de las naciones. Marta, Colombia a los 47 años de edad. Actos que inician con la izada del pabellón nacional. Bolívar, que fue uno de los héroes más importantes de las luchas independentistas de Latinoamérica, libró, lideró, además, las luchas por la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. A esta hora de la mañana, podemos ver parte de las autoridades del gobierno nacional, desde acá, desde el panteón nacional, justamente para rendir los honores al padre de la patria, Simón Bolívar, a quien le fue conferido el título de libertador en 1813 por el entonces gobernador de Caracas, Cristóbal Mendoza. El libertador fundó, además, las bases políticas y jurídicas de las instituciones que tendrían, además, como finalidad, la defensa de la soberanía de estas naciones lideradas. El ministro sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. El honorable señor coronel general, Vasily Tonkosikrov, jefe del Estado Mayor de los Ejércitos de la Federación Rusa. Del ciudadano Elvis Amoroso, contralor general de la República. El ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano Aristóbulo Isturiz, vicepresidente sectorial para Desarrollo Social y la Revolución de las Visiones, y ministro del Poder Popular para la Educación. La ciudadana Estela Lugo, ministra del Poder Popular para el Turismo. El ciudadano mayor general, Manuel Quevedo, ministro del Poder Popular del Petróleo. El ciudadano Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud. La ciudadana Luba Núñez, ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas. El ciudadano Germán Piñate, ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. ¡Al hombro! Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. El ciudadano general de división, Ildemaro Villarroel, ministro del Poder Popular para la Vida y Vivienda. El ciudadano Hipólito Abreu, ministro del Poder Popular para el Transporte. El ciudadano Antónico Ello, viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica. Y los ciudadanos oficiales, generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Arr! Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria Alvaro Pueblo. Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ¡Arr! 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 ¡Gracias! 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 Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1723 y falleció el 17 de diciembre de 1830 a los 47 años de edad. Podemos ver a través de las pantallas de venezolana de televisión a las autoridades del gobierno nacional desplazarse finalmente a lo largo del panteón nacional este lunes 17 de diciembre para conmemorar además la vida de quien fue el libertador de naciones como Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia, Colombia y Venezuela. Fue el 28 de octubre de 1876 cuando sus restos comenzaron a reposar en el panteón nacional. Presentación cultural Bolívar inmortal interpretada por los estudiantes pertenecientes al grupo de creación, recreación y producción del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Libertador, Padre Bolívar siempre lo recordamos con gran honor y júbilo usted, hombre de las dificultades supo vencer las adversidades para llenarse de gloria y liberarnos del poder opresor su maestro y mentor Simón Rodríguez rememora aquellos tiempos de formación de este gran hombre con vívida lucidez Simón Bolívar libertador fue usted quien con un ejército bravío logró posar su espada para liberar a los pueblos no para subyugarlos recuerdo perfectamente su espíritu libertario y su alma intrépida mi espíritu se llenó de júbilo al leer aquellas hermosas palabras recordando esos años de enseñanza expresando usted formó mi corazón para la libertad para la justicia para lo grande para lo hermoso yo he seguido el sendero que usted me señaló usted fue mi piloto si libertador recuerdo cuando era un joven y fuimos juntos al monte sacro en Roma a jurar sobre aquí es tierra santa la libertad de la patria libertador sus ideales de emancipación de los pueblos le llevaron a transcender sus fronteras y a conocer a quienes compartieron esos excelsos propósitos a tantos hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad en medio de su lucha conoció a una gran mujer Manuela Sáenz la libertadora del libertador aquí estoy yo esperándole no me niegue su presencia de usted Manuela Bella Manuela Mía así me llama usted libertador usted mi señor lo pregona a cuatro vientos el mundo cambia la Europa se transforma América también nosotros estamos en América todas estas circunstancias cambian también yo lo recuerdo fascinada por la gloria de usted Bolívar Bolívar usted sufrió los padecimientos de esa lucha atravesó las condiciones más adversas pero su inteligencia sobrepasa los pensamientos de este siglo y bien sé que las nuevas generaciones de esa provincia y América seguirán el resultado de las buenas ideas de usted en procura de una libertad estable y hacienda saludable el libertador Simón Bolívar no ha muerto se mantiene vivo en el alma de los pueblos se mantiene vivo en el enérgico niño en el impetuoso joven en el decidido adulto en el sabio anciano y más aún en las tropas herederas de su gesta libertadora y a quienes constituyen el pueblo bolivariano y a quienes mantienen la magna obra del genio americano ¡Viva el libertador Simón Bolívar! ¡Viva Bolívar Inmortal! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente para Soberanía Política, Seguridad y Paz. Son 188 años que se conmemoran este lunes 17 de diciembre. Se conmemora... Quedará a discreción, muy buenos días queridos compatriotas, hermanos y hermanas en Venezuela. Saludo a todos los presentes en esta ceremonia muy singular del 17 de diciembre de 2018. Saludo a las autoridades presentes, Contralor General de la República, Vicepresidentes de Gobierno, Ministros, Ministras. Saludo a todos los compañeros hermanos de armas del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señores generales, almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludo a todos los compañeros y compañeras representantes del gobierno, del Estado, de las instituciones... ...que están aquí presentes, milicianos, milicianas, músicos militares, cadetes, tropas. Saludos a todos. Quiero extender también un saludo muy especial al señor Coronel Basílico Ngoroch, de la Federación de Rusia... ...que está aquí con toda una delegación en primera línea. Acompañándonos en esta ceremonia, por la cual les doy las gracias. Y también acompañándonos a esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...intercambiando saberes, experiencias, conocimiento... ...la cooperación pues, la cooperación con dignidad y con respeto. Bienvenidos a la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a la patria de Simón Bolívar. Bueno, nos hemos topado nuevamente con un 17 de diciembre. 17 de diciembre. Pudiésemos conseguirnos con dos cosas a la vista. Una, el hecho de la desaparición, de la desaparición física de nuestro libertador Simón Bolívar. Así como lo registra la historiografía. Unas 07 de la tarde, Quinta San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Nueva Granada. En Colombia todavía, la Grande. Allí yacía el cuerpo de un hombre que... ...dejó su nombre para la posteridad. Y casi 200 años después todavía estamos aquí. Trayendo a Bolívar. No solamente a este panteón, a este mausoleo. Lo traemos nuevamente a nuestros corazones. Lo traemos nuevamente a nuestra cotidianidad. Lo traemos nuevamente en esas banderas que izamos. Todos los días y especialmente en días como hoy. Lo traemos diariamente en estas llamas. En este fuego sagrado. Lo traemos nuevamente a las calles. A las luchas. En la juventud. En la juventud. En los hombres. En las mujeres. En estos niños. Lo traemos allí. Pero el tiempo y la fecha da para mucho más. No para recordarlo ya en su lecho. Como una camisa prestada. Traicionado. Con un círculo reducido. Con un círculo reducido. De amigos. Leales. Que quedaron. Enamorados de la causa. Habría que ver. Como decían nuestros niños aquí. A quien quiero felicitar. Por esta obra de teatro. Habría que ver. Todo el luengo recorrido. Todo el luengo recorrido. De nuestro padre libertador. Para que. A través de las dificultades. Y pasando por encima de ellas. Llegar a. A un 17 de diciembre de 1830. Así que nuestro padre libertador. Da para mucho más. Allá de recordarlo. Tirado en una cama. En primer lugar yo diría. La gratitud. Que debe tener el pueblo de Venezuela. En todas sus generaciones. A partir de 1830. De haber tenido un libertador. Empezando por allí. No todos los pueblos. Tienen un libertador. Pero yendo más allá. Debemos. Elevar nuestras oraciones. Y veras al cielo. Y decirle a Dios. A la providencia. Por habernos regalado. A un Simón Bolívar. Así pues. Que nosotros tenemos. Un libertador. Y además de eso. Tenemos a Simón Bolívar. No es cualquier libertador. Orgulloso. Debemos sentirnos. Porque normalmente. El tiempo. Los intereses. La mezquindad. La traición. Tratan de disolver. Lo que fue ese hombre. En vida. Y lo que sigue siendo ese hombre. Hoy. 200 años después. Cuando estamos dando luchas de dignidad. Por todo su legado. Y pudiésemos decir. O resumir su legado. En independencia. Libertad. Paz. Integración. Unión. Latinoamericana. Por eso bien lo decía él. Queridos compañeros de armas. La paz. La alcanzaremos con nuestras armas. Con nuestras armas. Y ustedes. Vosotros. Alcanzarán la libertad. Con vuestra sabiduría. Armas. Y sabiduría. Ahí está pues. La combinación. Que 200 años después. Hemos tomado. En el espíritu de Hugo Chávez. Para retomar las verdaderas banderas. De nuestro padre libertador. Nuestro padre libertador. Que también fue objeto. De tanto vilipendio. Estuve revisando. En palabras de Simón Rodríguez. Samuel Robinson. 66 epítetos. Recogían los pasquines. De la época. 66. Desde hereje. Desde traidor. Desde ladrón. Desde loco. 66. 66. Epítetos. Le acuñaban a nuestro padre libertador. Cuando estaba empuñando su espada libertaria. Para emanciparnos a todos. Pero eso es parte de la mezquindad humana. Eso es parte del egoísmo. De la envidia. De la avaricia. Y todos nosotros. Las generaciones. Del presente. Debemos vernos allí. Debemos vernos allí. Porque esa débil paja. Como él mismo llamaba. Arrastrado. Por un huracán revolucionario. De acontecimientos. Él mismo decía. Que no se merecía. Acuñársele a él. Todas. Las desgracias de la república. Las desgracias. Por la traición. Las desgracias. Por la. Insensatez. Las desgracias. Por la falta de conciencia. Hoy nosotros estamos llamados. A anidar a nuestro padre libertador. Aquí en nuestros corazones. Y cuando estamos plenamente convencidos. De que el proyecto bolivariano. Es el único viable. En cuanto a dignidad. En cuanto a independencia. En cuanto a los sublimes. Y más sagrados intereses de la patria. Es. Y debe ser el proyecto bolivariano. Basado en su pensamiento. Nosotros. Soldados. Hombres y mujeres de este pueblo. Debemos. 17 de diciembre. Meternos a Bolívar. Aquí en el corazón. En nuestro pecho. Ver esa bandera. Izada media hasta. Recordarlo. Reflexionarlo. Analizarlo. Interpretarlo. E ir con él. A las calles. En defensa. De Venezuela. Y de su dignidad. Tantos años han pasado. Después de su muerte. Y pareciera que estuviésemos. Librando la misma batalla. Las mismas luchas. Así pues que. Bolívar hoy. 17 de diciembre. Lo resumimos. En libertad. En independencia. Y en paz. Pero también agregaríamos. Con dignidad. Nadie va a venir aquí. En nuestro propio patio. Donde nosotros discutimos. Nos abrazamos. Nos abrazamos. Nos entendemos. Nos entendemos. Peleamos muchas veces. Pero siempre hay. Siempre hay luces. Por la cual transitar. Por el camino de la paz. Y de resolver nuestros propios problemas. Nadie. Nadie puede atribuirse. Con las glorias. Que hemos heredado. De Simón Bolívar. Y de nuestros libertadores. Nadie puede venir aquí. A estar tratando de tutelar. A un pueblo como este. Que no es fácil. De dejarse mancillar. Y doblegar. Ni nadie puede venir aquí. A estar provocando la guerra civil. Entre hermanos. Ni nadie puede estar viniendo aquí. A poner una bota insolente. En la patria de Bolívar. Nadie. Nadie en el mundo. Así que desde aquí. Desde el mausoleo. De nuestro libertador. Recordándolo. En su inmortalidad. Ratificamos nuestro compromiso. De independencia. De libertad. De paz. Pero también. Con dignidad. Así que. Queridos hermanos. Compañeros. Tengamos este día muy presente. Y más tarde. Estaremos. Concentrados. En unión nacional. Con la milicia nacional bolivariana. Recordando. A nuestro padre libertador. El pueblo. Con la unión cívico militar. Y sus hombres y sus mujeres. De armas. Que son. Específicamente. Y precisamente. Para la paz. Un abrazo. Bolivariano. Para todos. Y para todas. Muchísimas gracias. Atención. Fier. Adicción. Vicepresidente. Sectorial. De soberanía política. Seguridad. Y paz. Atención. Fier. Ministerio del poder popular para relaciones interiores, justicia y paz. Vice ministerio de política interior y seguridad jurídica. Dirección general del ceremonial y acervo histórico. Adicción. Hoy, 17 de diciembre de 2018, en el conjunto monumental Panteón Nacional y Bausoleo del Libertador, se llevó a efecto la ceremonia de izada de la bandera nacional en el hasta principal del Foro Libertador. Con motivo de conmemorarse el centésimo octogésimo octavo aniversario de la muerte del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, la cual se regió de acuerdo al siguiente ceremonial. Entrega de la bandera nacional para ser desplegada y desplazada hasta el hasta principal del Foro Libertador, del conjunto monumental Panteón Nacional y Bausoleo del Libertador. Izada de la bandera nacional. Se entonaron las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria Alvarado Pueblo. Presentación cultural, Bolívar inmortal, interpretada por los estudiantes pertenecientes al grupo de creación, recreación y producción del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Palabras del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Se rindieron los honores de rigor, y en fe de lo antes expuesto, se firma la presente acta. General en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. A través de las pantallas venezolanas de televisión podemos ver al general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, realizar la firma del acta con motivo a los actos protocolares que conmemoran 188 años de la partida física del padre de la patria, Simón Bolívar. Bolívar ha destacado el carácter independentista vigente hoy por hoy en los venezolanos. Recordemos que Bolívar falleció a los 47 años en Santa Marta, Colombia, a la 1 y 3 minutos de la tarde. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 28 de octubre de 1876. Bolívar fue uno de los héroes más importantes de las luchas independentistas latinoamericanas. Estuvo al frente de batallas que dieron la libertad de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Le fue conferido además el título de libertador en 1813 por el entonces gobernador de Caracas. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios y Blanco, conocido como el libertador, nació en Caracas el 24 de julio de 1823. Ciudadano Aristóbulo Isturiz Almeida, vicepresidente sectorial para desarrollo social y desarrollo territorial. Actos que iniciaron este lunes acá en el Panteón Nacional con la izada a media hasta del pabellón nacional. En este momento podemos ver al ministro del Poder Popular para el Área Social, Aristóbulo Isturiz, al vicepresidente para el Área Social, Aristóbulo Isturiz y ministro del Poder Popular para la Educación. Actos que iniciaron este lunes con parte de las autoridades del Gobierno Nacional que acompañan desde muy temprano estos actos protocolares que conmemoran 188 años de la muerte del padre de la patria Simón Bolívar. Ciudadano Mayor General Manuel Quevedo, ministro del Poder Popular del Petróleo. 188 años de la muerte del padre de la patria Simón Bolívar se conmemoran este lunes. Desde acá, desde el Panteón Nacional. Ministro del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Se realizó hace pocos minutos la izada del tricolor nacional. Recordemos que Simón Bolívar falleció en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Fue uno de los héroes más importantes que tuvieron las luchas independentistas latinoamericanas. Nació en la ciudad de Caracas, venezolano, que lideró además las luchas para dar la libertad de países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Panamá. Hermanas repúblicas que hoy conmemoran además al padre de la patria Simón Bolívar. Ciudadano Germán Piñate, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. A Bolívar le fue conferido el título de libertador por el entonces gobernador de Caracas, Cristóbal Mendoza, quien por supuesto representó la fundación de bases políticas y jurídicas de instituciones que tendrían como finalidad la defensa de la soberanía de estas naciones liberadas. Ciudadano Germán Piñate, ministro del Poder Popular para la Cultura. Podemos ver a esta hora de la mañana como las autoridades del Gobierno Nacional acompañan la firma del acta con motivo a los 188 años de la partida física del padre de la patria Simón Bolívar desde el Panteón Nacional en vivo y directo a esta transmisión que inicia este lunes con la izada del pabellón nacional. Ciudadano General de División, Ildemano Villanueva, ministro del Poder Popular para el hábitat y vivienda. Bolívar falleció un 17 de diciembre de 1830 a la 1 y 3 minutos de la tarde en Santa Marta, Colombia y sus restos en aquel entonces fueron sepultados en la catedral de esa localidad donde permanecieron hasta su traslado a la ciudad de Caracas. Las actividades reposan hoy por hoy en el Panteón Nacional actividades que iniciaron desde muy temprano pudimos ver hace pocos minutos la representación cultural de los niños del Ministerio del Poder Popular para la Educación quienes tuvieron una presentación teatral un poco para recrear a Libertador Simón Bolívar a lo largo de la jornada continuarán llevándose a cabo los honores, los tributos al padre de la patria 188 años de su partida física. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz el Vice Ministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica y la Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico se les anuncia que ha concluido la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de conmemorarse el centésimo octavo aniversario de la muerte del Libertador y padre de la patria Simón Bolívar por su amable atención y asistencia muchas gracias, muy buenos días de los actos conmemorativos del aniversario 188 de la partida física del padre de la patria Simón Bolívar que se realizan acá en el Panteón Nacional con estas imágenes nosotros vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios